¿Sabían que aquí en El Salvador, específicamente en el puerto de Acajutla, Sonzonate, hubo esclavos africanos que fueron comprados? ¿Y que esta historia tiene un papel fundamental en nuestra historia? Si desean descubrir más sobre este tema, los invitamos a seguirnos en esta exploración. ¡Hola a todos los amantes de la historia y curiosos, dementes, intrigantes! Si ya nos acompañaron en nuestros videos anteriores y de cómo los indígenas fueron explotados, les agradecemos su apoyo. Hoy continuamos explorando de los esclavos africanos, quienes también fueron protagonistas de la explotación en América, en el comercio triangular que conectaba Europa, África y América. Antes de sumergirnos por completo en esta historia, quiero compartirles una noticia importante. Esta historia es tan significativa que hemos decidido dividirla en dos partes para que podamos comprender cada detalle. Así que los animamos a que disfruten de esta primera parte, de nuestro relato histórico, y a estar ansiosos por la segunda entrega, donde exploraremos más a detalle cómo los españoles trajeron a los esclavos al puerto de Acajutla, que ahora conocemos como el puerto de Acajutla de Sonzonate. Los invitamos a suscribirse, compartir y apoyar nuestro canal dándole like a este video. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Imagina un antiguo viaje que conectaba tres lugares importantes, Europa, África y América. Esto se llamaba el comercio triangular. Visualízalo como un triángulo gigante en un mapa. Uno de los vértices está en Europa, otro en África y el tercero en América. Ocho regiones africanas fueron las que principalmente comercializaron los esclavos con España, Portugal, Holanda, Inglaterra, Francia y Dinamarca. Los afrodescendientes provenían de Senegambia, Guinea, la costa de Marfil, la costa de Oro, las costas de Benin y de Biafra, el Congo, Angola y la costa de los esclavos. Primero, piensa en los barcos que partían de Europa, que por cierto, les llamaban barcos negreros. Este recorrido tenía una duración de 18 meses. La relación comercial partía de Europa hacia África. Los barcos negreros salían hacia ese continente con productos de elaboración europea, generalmente de baja calidad, con el fin de intercambiarlos con los africanos. A bordo llevaban barras de hierro, bebidas alcohólicas, telas, espejos, collares, armas y otros. Pero, ¿sabes qué hacían con estos objetos en África? Los intercambiaban con los africanos por tesoros como oro y marfil, pero también por personas, es decir, esclavos. Sí, es difícil de creer, pero en esa época las personas eran tratadas como mercancía. Una vez obtenidos los productos y los esclavos africanos, las embarcaciones se dirigían a América, donde estos seres humanos serían intercambiados por bienes valiosos como azúcar, algodón, tabaco, madera, oro, plata y otros productos. Los barcos retornaban a Europa con bienes producidos con el trabajo de los esclavos y los indígenas. Además, el precio de un ser humano podía llegar a ser de 15.000 conchas procedentes de las distantes Islas Maldivas. En algunos casos, incluso se pagaba con armas de fuego, llegando a costar seis fusiles por un esclavo. Pero espera, aquí viene la parte más difícil de esta historia. El viaje de los esclavos en esos barcos era terrible. Al llegar a los puertos, los esclavos eran mantenidos en jaulas llamadas quintais. Estos medían unos 17 metros cuadrados y a veces contenían entre 150 y 200 esclavos. Muchos de ellos se enfermaban y morían porque no tenían suficiente comida. Los capitanes de los barcos preferían llevar más esclavos que comida. Esta generalmente no era suficiente. Y además, la poca disponible estaba podrida o con insectos. Por otra parte, el agua se volvía un artículo crucial. Aunque ésta tenía muchas bacterias, a los esclavos se les destinaba un galón por día, aunque debido a la escasez se les terminaba dando de dos a tres cuartos de litro de agua. Los esclavos que morían en las jaulas se enterraban en tumbas poco profundas, para que las llenas dispusieran de ellos. En algunos casos, los arrojaban a la playa. Debido a la deficiencia alimentaria de los esclavos, surgía el conocido mal del mar. Esta carencia de una dieta rica en frutas y verduras frescas provocaba el escorbuto, es decir, la falta de vitamina C. Muchos de ellos experimentaban inflamación en manos y pies, y sus encías crecían tanto que cubrían sus dientes, y esto les provocaba que se les cayeran y a la vez les impedía comer. En 1739, se hizo el descubrimiento crucial sobre cómo prevenir el escorbuto. A partir de entonces, se incorporó el jugo de limón o naranja en la dieta diaria de los marineros y esclavos. Además, era esencial mantener a los esclavos en buen estado de salud para aumentar su valor como mano de obra. Cada día, un cirujano los examinaba en busca de signos de enfermedades contagiosas o embarazos en las mujeres. Antes de marcharse, utilizaban una herramienta de metal con las iniciales del dueño del barco incrustadas en su extremo, que se calentaba y se aplicaba sobre la piel, ya sea en el cuello o en el pecho, dejando una marca permanente. Además de las iniciales, en ocasiones se recurría a tatuajes u otras marcas permanentes en la piel con este propósito. Antes de ser vendidos a los traficantes de los barcos, los esclavos eran sometidos a un proceso de limpieza y cuidado físico. A los hombres, a menudo les lavaban el cuerpo arrojándoles baldes de agua, mientras que a las mujeres las limpiaban con esponjas y ambos eran frotados con aceite de palma. Esta práctica tenía como objetivo que los esclavos lucieran más vigorosos y saludables, lo que aumentaría su valor en el mercado. También se les cortaba el cabello y las uñas y se les sometía a ejercicios para mejorar su apariencia. En algunas ocasiones se les permitía alguna distracción en la cubierta del barco, y a los niños y a los adultos más confiables se les autorizaba a pasar la noche allí. Los comerciantes reconocieron la importancia de que los esclavos realizaran algún tipo de ejercicio, al que se le llamó tanza. En algunas oportunidades, el permiso de permanecer en la cubierta podía resultar en revueltas y suicidios. Además, algunos esclavos intentaban rebelarse o, en casos desesperados, se hacían daño a sí mismos para escapar de ese sufrimiento. Los esclavos a menudo caían en una profunda melancolía, rechazando alimentos hasta que fallecían. Se sabe que algunos guerreros empleaban un método extremo, doblaban la punta de la lengua hacia adentro y presionando la glotis sobre la tráquea, bloqueaban la entrada y salida de aire de los pulmones. La tasa de mortalidad en el viaje a América era alta. Pensemos un momento en los protagonistas de esta historia. Los diferentes grupos de esclavos que vivieron tiempos difíciles durante la época de la esclavitud. Cada uno de estos grupos tenía sus propias características únicas. Los mandingas eran realmente inteligentes y hábiles en la artesanía. Eran como expertos en crear cosas hermosas con sus manos. La gente los buscaba mucho porque eran muy talentosos. Por otro lado, los IVOs eran un grupo diferente. Se les consideraba más frágiles en términos de salud. Y a veces tenían sentimientos muy tristes que los hacían pensar en hacerse daño a sí mismos. Esto los hacía diferentes de los mandingas. Pero aquí viene algo importante. Las preferencias y estigmatizaciones eran parte de este comercio. Por ejemplo, los Cormatín eran muy apreciados porque eran cooperativos y realmente eran muy colaboradores. Eran como los compañeros ideales para los hacendados. En contraste, aquellos que venían de la costa de Biafra, desde lugares como Camerún y Río del Rey. A veces se les veía como personas maliciosas y que podían hacerse daño a sí mismas. Y luego estaban los esclavos de Angola, que no eran los más deseados. Pero los hacendados de las Indias Occidentales los preferían porque su viaje desde Loango, en la costa de Angola, era más corto. Cada grupo étnico era como un mundo cultural diferente. En el Valle de Benue, en Nigeria, donde vivían los Bantúes. Ellos tenían creencias en amuletos mágicos y frujería. Y llevaron estas creencias a América. Los gelofes eran musulmanes que vivían en las orillas del río Senegal. A veces se comportaban de manera rebelde y se les veía como peligrosos. Los fula, que venían de Senegambia, eran conocidos por cuidar ganado y tenían rasgos físicos distintivos. Desde que los atraparon, la vida de los afroamericanos era una verdadera pesadilla. Imagina, los forzaban a caminar largas distancias hasta llegar a esos puertos siniestros, encadenados en una larga cadena con grilletes alrededor del cuello, manteniendo a dos esclavos unidos. Algunos eran vendidos a traficantes musulmanes, mientras que otros tenían como destino las colonias americanas, sin tener voz en su destino. Este viaje por el Atlántico se conocía como El Paso. En el barco separaban a los hombres, adultos y jóvenes de las mujeres. Para evitar conflictos, los hombres eran encadenados de pies y manos y en ocasiones incluso alrededor del cuello, en un acto cruel. Los esclavos eran amontonados en compartimentos tan pequeños que apenas cabía una persona de 120 centímetros en los barcos más pequeños, o 165 centímetros en los más grandes. Imagina la angustia de estar apretujados como sardinas en lata. Pero, ¿te puedes imaginar esto? En 1788, impusieron un límite a los barcos británicos. No pueden llevar más de 5 esclavos por cada tonelada registrada, y en total, no más de 207. Sin embargo, para 1799, ese límite se redujo a solo 1 por tonelada. Y, ¿sabes qué? A pesar de eso, algunos barcos de 100 toneladas llegaban a transportar más de 200 afroamericanos, y los de 50 a veces metían a más de 100. Una auténtica locura, ¿verdad? Puedes imaginar el apretujón y la angustia en esos barcos donde encontrar un poco de esperanza. Era como buscar una aguja en un pajar. Ahora, cambiemos de rumbo y hablemos de cómo llegaron los barcos a Centroamérica. En la costa del Atlántico, en los siglos XVI y XVII, los reyes españoles establecieron los principales puertos para el comercio. En ese tiempo surgieron los puertos de Trujillo y Caballos, en lo que hoy conocemos como Honduras. Más tarde, en 1605, se unió al grupo el puerto Santo Tomás de Castilla. También en la costa atlántica y en ese mismo periodo histórico, San Fernando Omoa, se convirtió en una parte importante de esta historia, ubicado en lo que hoy es Honduras. Ahora, en la costa del Pacífico, los españoles habilitaron los puertos de Acajutla, en lo que hoy es el departamento de Sonsonate, El Salvador, y el realejo que se encuentra en lo que actualmente conocemos como Nicaragua. Desde los puertos del Atlántico, los esclavos eran transportados hasta la ciudad de Guatemala para ser vendidos. Allí llegaban traficantes de diversas provincias para adquirir a estos hombres y mujeres. La venta de los esclavos tenía un procedimiento. Al principio se realizaba en los barcos, se enviaban correos y se imprimían avisos para atraer a los compradores. La compra se hacía por trueque, intercambiándolos por productos como algodón, azúcar o añil, y todo se calculaba por peso. Imagina cómo era llevar a cabo estas transacciones en el siglo XVIII. A menudo, el pago se hacía en efectivo o con letras de cambio en un banco de Francia, y por supuesto se especificaba si se pagaba en libras francesas o en la moneda de las colonias. El número de esclavos vendidos variaba y en los primeros años del siglo XVII, los afroamericanos de Guinea podían alcanzar un valor de 2.500 libras. La venta se podía realizar de tres maneras, tanto privado, revuelta o subasta pública. El trato privado implicaba vender directamente a los dueños de las plantaciones o a los mayoristas especializados por un precio acordado. Al principio, los mercaderes de las islas arreglaban las ventas con los terratinientes y obtenían comisiones. Estos mercaderes, a su vez, revendían a los esclavos. En el caso de la revuelta, los compradores subían al barco y seleccionaban a los esclavos por un precio fijo. Era un, llévatelo como puedas. Con la subasta pública, los esclavos se vendían al mejor postor, obteniendo el máximo precio posible. Siguiendo con nuestra exploración, los afroamericanos desempeñaron un papel fundamental en estas tierras. Como hemos visto anteriormente, llegaron a través de diversas rutas y fueron utilizados para diferentes trabajos urbanos y rurales. Las personas de ascendencia africana tenían su propia clasificación, inicialmente se les llamaba castas, para señalar su lugar de origen o tribu. Si recién llegaban de África y no dominaban el castellano, eran conocidos como bozales. El término bozal se usaba en esa época para señalar a los africanos que no habían sido domesticados y aún conservaban sus lenguas y tradiciones africanas. Refleja la división entre los esclavos recién llegados y aquellos que habían estado más tiempo en América y habían adquirido cierto nivel de adaptación a la cultura europea. Cuando aprendían el idioma, se convertían en ladinos. Con la llegada de los españoles a América, trajeron consigo enfermedades que devastaron a las poblaciones indígenas, desde la gripe hasta la viruela. Estas epidemias causaron estragos, reduciendo significativamente la población. Estas enfermedades también afectaron a la población de origen africano que llegaron como esclavos. Se estima que aproximadamente 11 millones 863 esclavos africanos llegaron a América hasta 1870. Pero muchos murieron durante el viaje debido a estas pandemias, lo que cambió la dinámica social y económica de la región. Pero aquí no termina la historia. La esclavitud no solo era una práctica europea y africana, también fue practicada por la población americana. Ahora bien, ¿qué ocurrió después que estas epidemias diezmaran a amos y esclavos por igual? ¿Cómo afectaron estas enfermedades a las poblaciones indígenas y de origen africano en Centroamérica? Y lo que es aún más intrigante, ¿qué pasó cuando estas comunidades se unieron y procrearon, creando diferentes etnias? Todas estas preguntas serán abordadas en nuestra segunda entrega. Y así es como concluimos nuestra primera parte de nuestro viaje histórico en mentes intrigantes. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el pasado. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Y seguirme en mis diferentes redes sociales para no perderse la segunda entrega, donde exploraremos aún más en detalle este impactante capítulo de nuestra historia. Hasta la próxima y recuerda que la historia cobra vida en mentes intrigantes.